La superintendencia de administración tributaria espera que más personas paguen el impuesto de circulación de vehículos y es que este vence el 31 de julio. Las autoridades también temen saturación en las agencias bancarias, debo decir, por lo que instan a las personas a no dejarlo a última hora. Al momento la SAT lleva recaudado por este concepto 310 millones de quetzales de la meta anual de 1.218 millones que equivalen a 592 mil vehículos de los 2.400.000 del parque vehicular registrado hasta abril de este año. Este es un fenómeno que ya lo esperábamos. Normalmente la trayectoria de este impuesto es de que en los primeros meses del año el propietario de vehículos tiende a pagar en menor proporción a la cantidad de propietarios que pagan al final del periodo. En ese sentido donde esperamos la mayor afluencia de propietarios de vehículos es entre junio y julio.